Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le hablaré de los impetuosos. Uno de los grupos más nocivos para la sociedad actual fue anunciado con antelación por el apóstol Pablo, los hombres impetuosos. Claro, no es un puñado de ciudadanos ubicados en algún lugar específico. Se trata de hombres y mujeres con este carácter malévolo diseminados en toda la tierra. Pablo habló de que estos serían tiempos peligrosos. ¿Cree usted que estamos viviendo esos tiempos? El apóstol no se refería exclusivamente al peligro que genera la inseguridad de nuestras calles. Iba más allá. Pablo tenía en mente los tiempos difíciles que afrontaría la iglesia de Cristo por causa de su fe. El impetuoso es quien actúa con violencia sin medida. Es un ser temerario. El impetuoso no reflexiona, no medita, no mide consecuencias. Actúa movido por las emociones, no por la razón. Es agresivo al extremo. El impetuoso no acata normas, violenta las leyes. Le vuelvo a preguntar. ¿Considera que estos hombres impetuosos o impulsivos los tenemos a nuestro alrededor? Por supuesto que sí. De paso, le auguro que aumentarán. Aumentarán porque cada vez será más y más aborrecida la palabra de Dios. Las personas de nuestra época no meditan en las sagradas escrituras, no revisan sus actos a la luz de la Biblia. Están ensimismados, no reflexionan. Esto nos llevará a más violencia. Por lo tanto, no habrá paz en nuestras calles, no habrá paz en nuestras familias, no habrá auténtica paz. Y note que dije auténtica paz, significando que los hombres buscan una calma ficticia. No habrá paz en ninguna esfera de la sociedad ni respeto a las normas. Lo que nos espera es anarquía en niveles superlativos. A menos, y lo enfatizo, a menos que nos volvamos a Dios y su palabra. Pero eso la gente no quiere. A mayor desprecio por Dios, mayor desorden y caos social. Nosotros elegimos. Dios dice, Meditad bien sobre vuestros caminos, o dicho de otra manera, reflexionen sobre su proceder. Libro de Ageo, capítulo 1, versículo 5. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM, en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp, más 573118304162. ¡Hasta la próxima!